Bien, buenas noches. Gracias, gracias por acompañarnos. Fíjense que ayer no teníamos ninguna confirmación para este evento y alguien me decía, ¿y qué tal si no se llena el local? Lo menos que podemos hacer es acabar con la comida y la bebida que tenemos preparada. Y ahora, pues agradablemente veo que tenemos el espacio completamente cubierto. Solamente a mí se me ocurren ese tipo de problemas, dice mi señora, a quien le agradezco su presencia y su apoyo y haberme soportado, porque hace algunos años nunca me imaginé estar en los medios de comunicación a quienes respeto, a todos los que se dedican a este delicado, delicado quehacer cotidiano, y más en los últimos tiempos, por supuesto. Creo que en el transitar de la vida misma nunca nos damos cuenta cuál es la tarea que tenemos nosotros al estar aquí en este mundo. Pero por lo pronto, por lo pronto le agradezco a Hugo Valles, que me estuvo insistiendo para que le ayudara a conducir un programa de noticias que él tenía inicialmente hace año y medio. Y como yo no quería, por supuesto, me estuvo insistiendo y tuve la oportunidad de ayudarle. Y luego que se me ocurre decirle al gerente regional de cable, oye, rentamela. Y que me dice que sí, pero tienes que empezar en un mes. ¿Cómo le digo? Pero si yo no sé nada de esto. En fin, el caso es que estamos involucrados en este proyecto, que creo que al menos en un año, en un año difícil, algo, seguimos vivos. Y seguimos vivos gracias a ustedes, gracias a los patrocinadores de este evento, de este primer aniversario, que de una manera cómica, con CosmoVip, por supuesto, a cargo del arquitecto Gilberto Valenzuela, tuvo la ocurrencia de presentarnos todos los patrocinadores que tuvimos y que pudimos celebrar este primer aniversario. Y por supuesto que agradezco a muchísimos. Aquí, para no menospreciar, sería muy largo mencionarlos a todos, pero tenemos al presidente seccional de la Junta, el señor Luis Hernández, a nuestro amigo Pepe Vázquez de hace muchos años, aquí a, y dos acompañantes, por supuesto, a Víctor Madrid, que hay que portarse bien y abrocharse el cinturón porque anda bravo el equipo. Y por otra parte, pues a honor de la Rosa, que nos brindó su confianza, al doctor Mora, para iniciar con esta locura que ha dorado un año, a de dibujos y proyectos, a Sergio Paniagua, no sé si se vuelve presente, y a todos, a todos los que están aquí, acompañándonos en esta noche, al diputado Cruz Pérez Cuellar, que hace tiempo nos conocemos, gracias por acompañarnos, al diputado Pedro Reaza, por supuesto, a Carlos Márquez, y todos, todos porque la lista sería interminable. Pero sin duda, sin duda que el reto, el reto, el desafío de nosotros de Cosmovisa con este sueño guajiro es más. Por lo pronto, invitarlos anticipadamente, distinguidos, invitados yo, ¿no? El próximo año que creo que vamos a seguir dando de qué hablar en este nuevo proyecto de televisión. Pero aparte, aparte de invitarlos a hacer alianzas a todos los comentarios.